Bienvenidos a mi canal, así como pueden mirar aquí a Doña Pelos, a la Cristiana Falsa, a Doña Saavedra para que me entiendan. Salió con un video diciendo que pues la gente contagia con su energía. Eso sí es cierto porque mire, les voy a decir, ella dijo que pues que ella no se junta con la gente que habla cosas negativas. Y yo digo, señora, usted es la negativa. No hace falta que usted se junte con nadie negativa porque pues usted, con usted basta y sobra. Y pues eso sí es cierto, señora, porque mire, antes de que usted saliera hablando de todo el mundo, yo no era una persona negativa. Yo era un, yo era, o sea, bien serio, I will mind my own business, pero desde que usted salió hablando del lupillo, de los hijos de Jenny, y que sutanito, fulanito, dije, ah, no, 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 no. Esta señora le tienen que poner un alto. Y pues fue cuando yo salí. Yo salí en la defensa porque dije no. Y pues después ya me comenzó a atacar a mí también. Y pues ahí se fue armando la bolita, ¿verdad? Porque no se vale, no se vale el que usted más pueda atacar a la gente y que la gente no se pueda defender. Y pues este, y pues sí, pero eso sí es cierto. Hasta que estamos de acuerdo con algo, que la energía de otras personas se contagia. Y este, y pues sí, señora, ya pare de ser tan negativa. Mire, le voy a dar un consejo, ¿ok? Si usted de verdad insiste en que usted ya aceptó a Dios en su vida, demuéstrelo con, con actions, no con palabras, demuéstrelo. Una persona que de verdad aceptó a Dios en su vida, lo demuestra. Y usted dice, yo no soy perfecta. Ok, estoy de acuerdo. Nadie no es perfecto en este mundo, solamente Dios. Pero una persona que acepta a Dios al diario, día por día, lucha por cambiar. Y si una persona critica a otra persona, en este proceso va cambiando. Dice, ok, voy a mejorar, ya lo voy a criticar tanto, ya no voy a juzgar tanto. Y Dios, perdóname, por favor, si estoy haciendo algo incorrecto, pero así como voy aceptándote, por favor, dame la fuerza para que ya no sea tan criticón o para estar juzgando a las personas. Yo sé que voy a fallarte una y otra vez, bla, 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 pero usted ya tiene como más de 80 años con Dios y no se le quita. No manche. Déjenme saber qué es lo que piensan aquí, ok. Comenten, suscríbanse, póganme like.